Amigos, les traigo un nuevo video en el canal, vamos a hablar sobre este señor que se llama Lenín Cerna. Él fue un alto rango en la época de los 80, en la década de los 80 de la primera dictadura sandinista y fue sancionado ahorita por el Tesoro del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, entonces por eso es de actualidad este video. Este señor nació en León, se crió en Managua, su papá es salvadoreño que les inculcó las ideas comunistas, por ahí viene el nombre, y pasó 6 años preso en la modelo con Ortega, ahí cosecharon su buena amistad según dicen, y de ahí ha sido uno de los hombres de más confianza de Ortega. También tenemos que cuando triunfa la revolución en el 79, a él lo mandan como embajador a Honduras, pero no con acciones diplomáticas, sino con acciones violentas para eliminar, para matar, asesinar a todos los refugiados que estaban exiliados en Honduras de la Guardia Somocista, él se encargaba de eliminarla, entonces él según cuentan participó dando el arma para un crimen atroz de Pablo Emilia Salazar, alias Comandante Bravo, que este señor fue un comandante que estuvo al frente, valga la redundancia, del Frente Sur en la época de la guerra, y era alguien súper inteligente, que era infranqueable ese Frente Sur según dicen, entonces él estaba refugiado en Honduras y él participó a tal punto, o sea, Serna participó en ese crimen a tal punto que Honduras lo expulsa en el 79, y regresa a Nicaragua. Ya en el 80, Ortega lo premia dándole a cargo la Seguridad del Estado, que era la Dirección General de Seguridad del Estado, él estuvo a cargo de esto, y que se encargaba de esta Dirección General del Estado, de reprimir a toda la contrarrevolución, de mandar a hacer las masacres a los misquitos como la Navidad Roja, y un montón de asesinatos a tal punto que hay 14.000 denuncias sobre derechos humanos, sobre esta Dirección General de Seguridad del Estado y sobre la dictadura sandinista, o sea, que este señor es un criminal de lesa humanidad, ¿por qué? Porque él dirigía esta institución y él era el cerebro detrás de todo. También tenemos de que cuando pierde el sandinismo en los 90, las votaciones, él se retira del Frente, pero adivinen, se retira, o sea, ¿a dónde lo mandan? Lo mandan al ejército, y no crean que como cualquier gato, a él lo mandan como tercero al mando del ejército, en la cúpula del ejército de los que mandan. Él estuvo como tercero al mando, imagínense, como tercero al mando, o sea, que él dirigía todos los movimientos en el ejército. Él fue inspector general en esa época de los 90. Cuando él se retira en el 2000, viene, se retira del ejército, y vuelve a reintegrarse a las filas del sandinismo. Él siempre ha sido sandinista. Entonces, ahí en los 2000, él interviene en las elecciones para que Ortega regrese al poder. Cuando ya regresa al poder Ortega, estando el sandinismo en la segunda dictadura, en el 2011 se pelea con Rosario, lo aparta a Rosario del sandinismo, pero sigue ahí en el círculo de poder de Ortega, y por eso es que los gringos vienen y los sancionan. Esto fue todo, amigos. Ya saben quién es Lenin Cerna. Comenten, like, y hasta la próxima.